Hecho un vista sobre donde insista, señor comentarista En su manca lista y fuera, bye bye, esta la pista Mmm baby, sofre que te flick blow Tu sabes que cuando mago canta, el te lo hace mejor Que se atreva con mi que que invente, que yo le meto a mi rico Que tanto me vivo a tu yad, no es plomo de un tabaco Yo solo estoy celebrando Mi estilo es como un infierno en el que se que te estas quemando Escucha que le diga y que frase, y que hace Tu sabes que mago la hace, puliendo mi fundamento Pues sabes que tengo la base en la clase Con todo la creación, la ya le colio a otras veces Así que pídeme bendición, so canto Sabes que fui yo por tus canales, like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago canto, mago canto No wanna flow, yeah, no wanna flow So canto, sabes que fui yo por tus canales, like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago canto, mago canto No wanna flow, yeah, no wanna flow Que yo me endiablo, porque ellos saben por qué Se pasen con quien masiando en la receta del otro Chef, chef, cheque Mago encendí el soplete, pendiente Con ese que prendo mi filipa, pa' que lo despo en tu frente Echaz, tres puntos, yeah Metí de nuevo, como otros seguros cogo a giro para ganar el juego Dígame usted quien es el mas interesante Aquel humilde o el guillao de importante Que el egoísmo ya lo lleva condenado Sueno los culpos y lo ven al mismo lado Cheque, como a visilla estoy chequeando la movilidad Se lleva estoy preparando así que espera pa' que te diga Con toque de magia, con hip hop Lo que yo hago, me pongo el sombrero Te canto, me llamo mago Tú me das la lega, tranquilo, paciencia Mi estilo es mucha liga, pero no pa' competencia Haga conciencia, no pierde usted su tiempo en algo que no tiene ciencia Canto, sabes que fui yo por tus canales like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago, canto, mago, canto And when I flow, and when I flow, so Canto, sabes que fui yo por tus canales like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago, canto, mago, canto And when I flow, and when I flow, yo Damn, I see, next time is coming through To get a Barbie destroyed, pues mago a puti su And when I flow, and when I flow, so Canto, sabes que fui yo por tus canales like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago, canto, mago, canto And when I flow, and when I flow, so Canto, sabes que fui yo por tus canales like a phantom Sea vivo o muerto, pues sabes que te levanto Mago, canto, mago, canto And when I flow, and when I flow Yo Darwin, what's up, my nigga? This is Mago, represent Corillo de la Musica Can you feel me? I Em Avoid Em my mouth Em 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 Gracias por ver el video